Autoridades estatales y municipales de la capital, así como diputados federales, inauguraron la ampliación de las instalaciones del Centro de Integración Juvenil de Zacatecas, además de firmar un convenio con las autoridades municipales del trabajo en conjunto para el apoyo y prevención de las adicciones de los jóvenes de la capital. Lo que nos lleva a incrementar significativamente la cantidad de servicios y a elevarlos a una mejor calidad. Es muy importante la perseverancia en todos los ámbitos de la vida, tanto de las personas como de las instituciones. No conformarse nos abre un sinfín de posibilidades que incentivan nuestra creatividad y nos hacen crecer. Este proceso de transformación y crecimiento es el que nos lleva a consolidar la confianza de nuestra comunidad y de nuestras autoridades que mucho nos han apoyado a lo largo de nuestra trayectoria.